bienvenido un día más al canal yo soy Lourdes hoy os traigo el borda conmigo ya llevo dos días que no he grabado borda así que pido perdón y disculpa a todas hoy voy a bordar pues como veréis tengo la bolsita esta pequeña que hay un kit pequeño os saldrá por aquí una foto vale y vamos a bordar uno pequeñito porque hace mucho calor para hasta que la cinta no me da calor ni nada pero quería algo más cómodo y vamos a bordar es contaros qué que no he podido subir el borda conmigo ni ayer ni entre de ayer entre de ayer no porque no pude ayer iba a subir el borda conmigo pero me llegó el paquete ese y claro yo no esperaba lo que me trajo bueno lo que me llegó realmente y claro yo no lo destapé ni nada solo lo abrí así un poco la bolsa y mira así por dentro porque no vi accesorio no noté los accesorios que había pedido y digo no sé y luego destapé para ver lo que era y digo a ver si no era era otra colaboración y me había confundido yo pero no era la colaboración que yo estaba esperando pero ahí hubo un pequeño confusión pero bueno no pasa nada porque ya he puesto contacto con las chicas le he mandado el vídeo y todo y me estaba hablando y la relación de ellos porque no me contestaron y cuando yo le pregunté qué marca eran esos kings pues no me contestaron y entonces yo para no contestarme pues yo ya le mandé los otros que yo quería que si me llegase este es el 24 y entonces pues nada pues yo le he contestado porque me han contestado ellos a mí diciéndome que me pedían perdón pero ya no me han dicho nada solamente porque su jornada habrá terminado esta mañana o mejor mañana me contestará otra vez no sé pero uno de ellos sí lo voy a hacer pero el otro puede ser que no pero tampoco me gusta cogeré lavaré la tela y los hilos los utilizaré para otro proyecto ya tengo hilo otra cosa es que ese sé que no se va a quedar bien porque lo he visto y sé que no se va a quedar bien ese de esa manera y nada pues este no lo he enseñado realmente mira es este me puse ayer creo que fue no entre de ayer un ratito pequeñico aquí estuve bordando esto de aquí y aquí pero poco he estado bordando muy poco esto todos días ya sabéis todo el motivo a mí la calo esta me está afectando mucho y lo estoy llevando muy mal entonces pues claro que ya me he equivocado tan solo a empezar porque mira que no me esfuerzo ni ando mucho aunque ande no ande el pie me se pone tan solo por la mañana y levantarme duermo con cojín en el pie esto no me lo han solucionado ni la mitad me ha solucionado un poco pero no con eso no he podido grabar porque mira hoy mismo hace calor todavía bastante si lo tengo en alto pero aunque lo tenga en alto están probándolo todo y no 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 me funciona nada ni siquiera me funciona ya os dice el otro día creo el martes hubo el martes no grabé creo pues si, 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 si grabé el martes si grabé el martes que os dice que me habían puesto en realidad una pegatina ahí no, eso es que de poner lo de los anfixios para ver si me hacían lo que va la tuvieron que quitar, ya no me han puesto más estuvo allí el chico de anestesia también el médico, el director o algo de eso creo que es de allí no sé y estuvieron preguntándole se ve que hablaron de mí y cuando llegué estuvieron preguntándome que si me funcionaba que si podía ver el móvil que donde tenía el aparato puesto estuvieron preguntándome ahí de todo estuvieron mirándome el móvil a ver pero que va, no, esto no me funciona lo mismo, pues subiéndome más la tensidad pues a lo mejor, pero por ahora no y de aquí a que me suba la tensidad más las corrientes, pues tengo que esperarme para septiembre porque estos meses son meses muy muy raros en el tema de que la gente coja vacaciones y todo eso que ya mi cirujano ya lo sabe todo de la otra semana cuando lo vi se lo comenté todo el chico el chico que me vio el otro día ayer el trabaja con él en la misma zona entonces pues lo irá solamente también así que estoy pasando un verano y lo que me quiera por pasar se vaya ya la calor que no me sienta bien la calor ni el frío el frío me se pone con el pie morado y el hielo ahí y que luego te duele pues igual y en verano me se inflama como si fueras una gota y se pone rojo, rojo, rojo pero inflama otro pie, el dedo y todo rojo y noto como que me quema el pie y así voy por eso no pude ya os dije ya en uno de los vídeos que habría días que no podría porque los calores no me sientan muy bien pero bueno no he volado mucho bordé un poco el cuando fue el miércoles creo que fue por la noche creo que fue el miércoles por la noche si no me equivoco el miércoles creo que fue el miércoles si no lo tengo apuntado realmente es el número de 17 no lo tengo apuntado que lo empecé ahí espérate 17 lo empecé hemos empezado ya el grupo a bordar ese todos los días 12 de cada mes se tienen que subir los avances lo que hemos avanzado yo creo que tengo ya mis 500 pero voy a avanzar un poco más porque yo ya como lo realicé en un borda conmigo cuando lo preparé pues entonces decidí avanzar hasta las 500 puntadas pero voy a avanzar un pelín más porque podemos avanzar un poco más los que queremos avanzar así que avanzar un poco más porque de aquí a los 12 pues aún me queda ¿no? ya está parado avanzar un poco más que se vea que se vea pues nada por eso lo que me ha pasado no sé si se oye o me estoy viendo ahí los hilos me se enrolla mucho no sé si es la calor pero me voy a tomar y últimamente me se enrolla mucho de esta manera tengo que estar pues desenguiándolos a ver por donde voy voy por aquí pues pues nada hoy he decidido coger este por eso porque lo he visto así pelínico y digo pues mira para para palborta me viene bien voy a enrollar esto así un poco no me moleste mucho la tela por eso subí ayer el el vídeo eh porque ayer iba a grabaros el borda conmigo eh estaba ya preparada para grabar y por la casualidad que me senté iba a poner vídeo y me vino el chico del repartidor eran las cuatro y media cinco menos algo de la tarde claro pues ya me entretuve ahí que quise abrirlo a ver lo que era ya te digo yo me ha quedado desenrollado todo bien pero se me corrían de una manera pero se me corrían de una manera y ya pues me puse a grabar ese para el lunes puede ser que tengáis otro ¿vale? pero no el de aquí aquí se ha hecho un nudo no sé porque se hacen nudos mira yo cuando se hacen nudos así lo mejor es quitarlo y bordar y bordar más o menos a ver este está enganchado por este poquito me quedo con este pues os sigo ahora os contaré más cosas como me quede la otra vez ¿vale? y nada y y y claro me vino y pues lo primero que pensé digo pues mira no hago el bordado conmigo y digo pues me cojo y me pongo a grabar este vídeo porque así ya se lo mando a ellos y me puedo poner en contacto con ellos y me puedo poner en contacto con ellos para explicarles lo que había pasado creo que no pasaba nada que yo me que yo me lo quedaba no pasaba nada porque a uno de ellos si lo voy a hacer pero el otro ya se lo he dicho que no se lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no se va a quedar bien no voy a perder tiempo para ese porque sé que no se va a quedar bien las palomas yo las he visto y eso no se va a quedar bien y entonces pues eso ahora ha faltado que me contesten me digan ellos algo mañana si trabajan mañana porque yo cuando os lo he hablado con ellos no sé si van a la 10 de la mañana por ahí pues nada y también deciros que he terminado ya el kit de las rosas con el punto de línea lo tengo en remojo ahora mismo a ver si va luego más tarde y lo saco ya para que se seque porque como hace tanto sol tampoco lo voy a sacar afuera lo dejaré aquí como tengo las ventanas abiertas y eso pues es una tierra pequeñita que eso se puede secar en cualquier sitio entonces lo dejaré toda la noche ya que se seque a ver mañana como está y si mañana está seco por la mañana ya me subo arriba e intentaré subirme a darle unas puntadicas a... porque tengo aquí también la tela ya la he recortado también la tela ya la tengo aquí preparada recortada ya y todo el trocico de la tela para montar me ha sobrado tela también bastante pero mejor que me sobre porque así por si me he equivocado el corte puedo cortar más pero no creo porque de la medida de la tela del ki le he puesto un dedo más de ancho en todos los lados entonces tiene que venir bien entonces ese ya lo tengo ya terminado así que voy a tener un vídeo terminado ya y montado no sé si lo tendréis para no sé si ponerlo mañana o ponerlo para el domingo antes del directo os lo pondré y en el directo pues lo tendréis por aquí también porque ese se va a quedar aquí con en el sitio para para tenerlo de adorno ahora quiero también hacer algo bueno no sé si hacerlo realmente quería hacerme algo así para luego las navidades tiene el espillo por aquí algo también bordado de navidad pero no sé si haré algo o no estoy ahí entre las dudas pensando y estoy ahí pensando pues si le estoy poniendo aquí cosita pero también tengo que pensar para ahora para navidad tener aquí también algo algún arrumico cualquier cosita que pueda yo que puedo poner poner aquí y y nada y nada y nada y nada conmigo conmigo preparando el hilo vale quiero sacarme los que tengo arriba ya terminar lo poco que me quedan terminar yo tengo tengo muchas cosas en mente pero claro tengo que ir despacio poco a poco una cosa y luego otra y así tengo que ir conmigo y nada lo que fue en los y puede ser que estábamos hablando de los los proyectos que ya tenemos tengo ya realizado y bueno os conté primero los problemas que tuve con los que compré algunos otros no otro me vino muy bien realmente luego ya pues me vino las colaboraciones y la verdad pues ya dejé de comprar realmente porque si ya me traen colaboraciones hasta que voy a estar yo pidiendo también ya pues dejé de comprar y nada ya pues estoy bordando con todo lo que tengo aquí que no es poco es mucho así que yo si quiero ir terminando este este llevaba tiempo ya sin cojarlo este lo empecé en febrero eh empecé este y el que terminé el otro también lo empecé el otro en febrero pero empecé en eucario y como he terminado el de la rosa y no tenía así y luego mira voy a cogerme este que lo tengo así por la mitad y me gustaba como como iba porque iba pues eso iba bordando y haciendo punto lineal al mismo tiempo ya lo habéis visto que voy haciendo el punto lineal aunque esto es este le queda todavía el nudo francés no que aunque voy haciendo el punto lineal pero el nudo francés aún le queda tiene bastante no sé por dónde lo tendrá no sé por dónde lo tendrá pero sí que tiene pues nada y la verdad pues eso que la experiencia mía aquí en el canal pues ha sido muy buena me ha gustado como me habéis tratado todas como me ayudáis en todo momento que no tengo algún problema así pues os doy la gracia por estar siempre ahí apoyando al canal y y por ayudarme porque así voy yo también aprendiendo cosas nuevas y métodos nuevos vamos la verdad que que doy la gracia a todas por estar ahí siempre bueno aquí hace una calor yo no sé bueno está ahí también pasando por lo que porque he visto esta mañana en el vídeo del directo de Rosa porque yo no pude meterme ayer porque ya cuando termine el vídeo pues ya ya recogí erita pucharme estaba ya evo a ver qué número era veinticuatro y ya pues me puse a descansar el pie aunque el pie sigue igual eh yo aunque descanse todo lo que quiera el pie sigue igual no sé si me daría me van a dar el alta de ahí o no no sé seguro porque claro no me van a tener toda la vida allí porque es que si ven que no me solucionan nada ya están probándolo todo me quedan pues tres sesiones me quedan tres sesiones y ya me tocaría la médica que sería que sería para este jueves que viene no para el otro y así pero ya no sé si pues mira este trocito es así tranquilo no es como un bloque de color aquí esto se ve que son flores es que no sé no tengo aquí en el papel el esquema el esquema un poco de agua aquí mira si lo tengo es este ahora lo estoy viendo y este si tiene nudo francés seguro eh pero si que tiene aquí no se ve pero si que tiene eh aquí no se ve a ver pero si que tiene eh este pequeñito eh este pequeñito eh pasa por las hojas se ven más como más yo se supone que voy por este lado por aquí por esta zona estoy mirando al ver el folio este me quedaría por la parte esta me quedaría por la parte esta pero si tiene nudo francés por la parte esta de aquí por esta de aquí por esta de aquí por la cesta y aquí en medio también hay y esta y aquí en medio también hay y aquí no hay nudo francés solo hay esto eh esto hay poquico hay poquico pensaba que había más como hay tanta flor pobres lo mismo hay más bueno he visto que hay compañías que sean de vacaciones ya se han despedido a todas bueno todas no algunas hasta septiembre eh madre mía o sea sean todas de vacaciones tener cuidado eso si verdad tener cuidado en septiembre pues nos veremos todas aquí yo seguiré subiendo vídeo vale pero 6 días que no lo subo es por el motivo ese que no es por otra cosa porque yo si haría el borda por la mañana pero es que aquí hace algo igual tanto por la mañana como como por la tarde entonces pues lo mismo nada y eso y daros las gracias a todas con otra vez la verdad que estoy muy contenta con vosotras y yo mi experiencia aquí en el canal ha sido lo mejor que me ha pasado yo no pensaba que iba a tener esta acogida en el canal y conocer tanta gente y la verdad que estoy muy contenta por ahora en comentarios voy bien voy contestando a lo mejor hay un día mejor que no contesto o eso pero enseguida estoy contestando a los mensajes o poniendo el dedito con el corazón eh ya no me se pasa ninguno no porque vosotros lo importante y y y es lo principal que hay que cuidaros y ya que me poned un comentario yo por lo menos decidí pues un corazón o un dedito o contestar como he contestado a una chica creo esta mañana creo que me lo puso en el comentario del del domingo del directo y no lo he visto y claro y bajando y bajando y claro los comentarios del canal se van bajando y como yo no yo si me meto al estudio pero el estudio que yo tengo no se ve en un mensaje porque no estoy con el con el con este de aquí con el personal estoy con uno que no tiene es como un móvil es como un móvil de estos chinos no tiene aplicación de proyectores ni nada de eso entonces pues no me salen es que igual como con los directos yo los directos de youtube con el móvil este que estoy grabando que son de chinos que no tienen aplicaciones esas pues los directos no me salen los comentarios ni nada de eso cuando hablan la gente que pues no me compre este porque yo ese pensaba que se tenía pero luego resulta que no tenía nada de aplicación ni nada y ya pues uno dejarlo ahí parado y luego piquito para grabar para grabar me sirve y para evitar por nada por nada por nada a ver me se ha hecho un nudo sé que lo que estoy haciendo está mal pero hay veces que me funciona me se va el nudo a ver y muy bien te lo que te hace vamos a ver que no me he hecho nada a ver a ver que es lo que he hecho Las agujas resbalan, ¿eh? Bueno, ahora está lloviendo del nudo. Pero no puedo hacer otra cosa. Es que si corto el hilo... Es que lo tengo aquí. Me lo voy a cortar. Es por si no va a estar haciendo clic clic y no me gusta tampoco aquí. Así. Por nada, el bote se está llenando de hilo. El otro día mirando, me digo, madre mía. Me voy a dejar el cojín. Y lo voy a tener aquí también hilo ya. Para utilizar. Ya tengo un montón aquí. Lo voy llenando. Y ahí voy dejando todos los hilos. Estos son de estos meses. Llevo esto. Aquí voy dejando mis hilos. Y aquí tengo mi... Encima tengo el bicorno. No. Y eso. Pero no he volado mucho, ¿eh? Esta semana ha sido una semana un poco rara. No sé si va calor, lo que me ha sentado así. Pero... Ha sido una semana así un poco rara. ¿Te encontré bien? ¿Entonces por qué estás viviendo solo? Un poco. Un poco. Lo que paga por ti, Juna. Sí. No. No tiene ni nada. Un poco. A ver, Luque, si puedo avanzar este un poco este verano, como pequeño, compraré alguno más, pero iré, pues eso, tranquila. El domingo, pues sí, haré el directo, ¿vale? Me se pega los hilos, voy a quitar algo de aquí porque me se está pegando en el brazo, lo de ahí, lo que luego me está entrando al cartón, ya es que me molesta todo. Pues bueno, aquí estaremos esperando a que se pase el mes de agosto, mami, el mes de agosto que no venga más calor aquí. Es un mes que va a hacer bastante calor. Estoy deseando ya que se vaya. No puede ser, luego el invierno. Como le dicen allí, yo ya no sé si es mejor el invierno que el verano, digo, porque las dos cosas para mí son peores. No hay un intermedio. Entonces, lo que en el sur pasa eso. En verano te pasa lo que te está pasando y en invierno no puede pasar lo que has pasado. Nosotros lo único que vamos a, estamos intentando que que tú tengas una, entre comillas, una vida normal de todo lo que tengo realmente. Pero no está funcionando. No, no está funcionando porque ellos mismos lo están viendo también. Todo lo que me hacen. Me han hecho dibujar, me hicieron dibujar el otro día, el martes lo que fue, mis pies, el derecho y el izquierdo. Resulta que el derecho me sale súper gordo y no lo hago con ciencia, lo hago sin querer. Y el derecho me sale fino. Me volvió a darme la hoja para volverlo a hacer. Y otra vez, lo hice lo mismo, el izquierdo gordo y el derecho fino. Pero dice que eso es cosa de la mente. Pero como tiene, tengo la, lo que da la señal esa de cerebro a la pierna, la tengo bloqueada. Entonces, al tenerla bloqueada, pues mi cerebro está como si tuviese problema desde el primer día. Ya no ha pasado ni año, ni meses, ni nada. Está ahí como bloqueado. Estoy leyéndome el libro del dolor que me mandaron. Estoy leyéndome un poquito. No es para recuperarme lo mismo. Es para entender yo el dolor lo que es. Para que yo pueda mentalizarlo. Es un programa que lo voy a tener siempre. No se va a recuperar. No se va a recuperar. Bueno, dicen desde el principio y siguen deciéndome lo mismo. No se va a recuperar. No se va a recuperar. Si no lo he tenido. No se va a recuperar. No se va a recuperar. No se va a recuperar. Un problema que ao morir. Pero que lo voy a tener ya para siempre…aningun problema que lo voy a tener ya para siempre… en mi vida, como es diariamente. Yo sí he leído un poco, pero aún me queda página por leer. Con la calor esta no me apetece leer, porque el móvil en la mano me entra más calor todavía. Se calienta. Prefiero no cogerlo, ponerlo en la plataforma esta, poner un vídeo o lo que sea y no tenerlo en la mano. Porque se calienta mucho y no veáis. Bueno, chicas, yo creo que ya no sea el tiempo que llevamos hablando. Mañana os subiré otro borda conmigo y si no pasa nada el domingo os subo el terminado y el directo. No olvidaros, chicas, que era el domingo el directo. Que a mí el directo me gusta. Porque así por lo menos me preguntáis cosas, me dicen cosas, hablamos y... Que a mí el directo me gusta. Sé que hace a esas horas mucha calor. Pero es que no hay otra hora porque Roselo acaba a las 7 de la tarde y yo no voy a quitarle a cosas ni nada. Yo también quiero estar con ella, aunque hay días que no puedo estar. Pero bueno, no pasa nada. La veo después. Que yo suplido la peor. Hoy he visto el suyo de ayer. Estuve enseñando revista, el traje de disfrag de su hijo. He estado viendo su vídeo, eh. Esta tarde. Mientras que terminaba la rosa. Lo he terminado hoy. Ya la vimos, está en remojo. No sé de lo que llevamos. Voy a mirarlo, ¿vale? Llevamos 46 minutos. Creo que lo vamos a dejar. Porque así yo ahora ya descanso. Mientras que se evita. Yo estoy con el pie en alto. Ahora mismo lo tengo abajo, eh. Tengo abajo porque lo estoy moviendo mucho. Pero lo tengo abajo. Y así yo ya descanso un poco del pie. Y nos vemos mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Nos vemos mañana. Ya sabéis, pues, suscribiros a las que no estéis suscritas. Os estará saliendo por aquí. Le doy el dedito. Bueno, al like. Para saber si os ha gustado o no. Poner comentarios. Poner comentarios. Si alguna pregunta, cualquier cosica. Poner algún comentario. Publicar el vídeo para que llegue a más gente. Para que el canal pueda seguir creciendo. Como ha estado creciendo. Como ha estado creciendo de aquí para atrás. La verdad, pues. Pues sí, que ha subido. Porque también me ha llegado hoy notificación de YouTube. Que me han felicitado por los... Por todos los sectores. Y todas las visitas. Y todo eso. No sé si estará aquí. Me han estado felicitando. A ver. Yo lo enseño. Antes de ir, ¿no? Me lo han publicado esta mañana. Así que por eso. Que os doy la gracia por todo esto. Realmente. Porque si vosotras la que estoy haciendo crece al canal. Y todo eso, pues la verdad, me hace muy feliz. Porque por lo menos... Sé que me están viendo gente. Que no estoy sola y... La verdad, pues eso me alegra muchísimo. Y me da más fuerza para seguir haciendo todo esto. Porque hoy he dicho. Hoy tengo que hacer bordas sí o sí. Y mira, aquí estoy. Ahí también iba a hacerlo. Me vino el paquete ese de sorpresa. Pero bueno, no pasa nada. Hay muchos bordas por aquí. Mío. De una hora, hora y pico. Que de entretenimiento. Lo digo porque... Sé que hay gente que no lo habrá visto. Y... Y lo vimos. Le puede interesar ver algunos bordas. Pasas un ratico, pues... Bordando mientras que me ve a mí los vídeos. Porque yo a mí me gusta bordar. Viendo a mis compañeras también bordar. Muchas veces me pongo yo. Y todo, ¿sabes? Porque me saltan los vídeos. Y me salen mis vídeos también directamente con los vuestros. Así que los veo todos. Bueno, ya nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.